Juan Gamper es el responsable de construir los cimientos de lo que hoy es el Fútbol Club Barcelona, un equipo considerado por millones de personas como el mejor del mundo. Oye, Guatemala tendrá la oportunidad de conocer su trayectoria, su historia y también los trofeos que ha sabido ganar. El Museo del Fútbol Club Barcelona estará habilitado al público del 21 de octubre al 20 de noviembre en Ciudad Cayalá. Es un pedacito del Spotify Camp Nou en Guatemala que creo que no solo va para seguidores del FC Barcelona, también para el seguidor del buen fútbol que quiere apreciar camisetas, trofeos, copas de íconos que han marcado la historia del fútbol. Los guatemaltecos tendrán la oportunidad de vivir una experiencia que no todos los días se da y tener de cerca al Barça. Observar algunos de sus títulos, conocer aquellas leyendas que dejaron huella y aquellos que siguen siendo ídolos eternos. Son objetos que están en el museo normalmente y que hemos sacado del museo para que estén aquí. Cuando acabe la exposición volverán otra vez al Museo del Barça. El museo contiene camisolas de futbolistas legendarios para el Barcelona, en este caso el mítico capitán Carles Puyol. Los fanáticos del Barça podrán disfrutar de un momento histórico y único, pues podrán saber por qué es considerado uno de los mejores equipos del mundo. Un himno que ha hecho vibrar millones de corazones culés a lo largo del mundo. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. Barça, Barça, Barça. Barça, Barça.